El siguiente programa es apto para toda clase de público. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenas tardes para todos. Pari, hueleando con vos. Este programa tipo consultorio que Telemedellín tiene para que usted se comunique, pregunte, para que hablemos de temas especializados cada día. Hoy no nos encontramos en nuestro canal Parque Telemedellín. Hoy nos encontramos en Manrique, exactamente en el Parque Gaitán. El Parque Gaitán es denominado así en homenaje al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien fue asesinado el 9 de abril de 1948. Estamos en la Comuna 3, en Manrique, el nororiente de Medellín. Estamos pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, Miguel Betancourt. Muy buenas tardes, Natalia. Y a ustedes, televidentes, gracias por estar con nosotros, por permitirnos llegar hasta sus hogares aquí en este programa que se llama Pari, hueleando con vos, a través de nuestro canal Telemedellín, 20 años con vos. Y hablando con Doña Carmen Zajorita, detrás de cámaras, me decía que a ella le gusta mucho venir a este parque, Natalia, porque se ve cómo comparten la familia, se ve cómo hacen deporte también. Hay un programa muy lindo al cual ella asiste que se llama Deportes Sin Límites y es un programa que ha sido pensado también para las personas con necesidades educativas especiales, con algunas limitaciones físicas, entre comillas. Disfruta mucho venir al parque porque encuentra en él un ambiente muy familiar. Es un parque relativamente pequeño, pero que en su gran contexto alberga a muchas personas que quieren venir a leer un libro, a tomarse un tinto como lo vamos a hacer en el día de hoy aquí en Pari, hueleando con vos. Y sobre todo algo muy bonito y es Conolor a Tango. Este parque para ella es muy significativo porque aquí venía con su pareja a compartir y a escuchar Tanguito, que Manrique también se conoce como uno de los barrios tangueros. Es el barrio más tanguero de Medellín y obviamente tenemos que recordar que estamos en el decimoprimero Festival Internacional de Tango. Aquí muy cerquita está la Casa Gardeliana, fundada en 1972 y también la avenida 45, la avenida a Carlos Gardel, que se hizo también en homenaje a Carlos Gardel. Entonces ya hablamos de un poquito de tango, en Manrique, estamos en Manrique. Si usted por aquí está cerquita, venga, nos saluda, nos acompaña un ratico en Pari, hueleando con vos. Y este hoy es el tema del día. Vamos a hablar de teleasistencia domiciliaria, teleasistencia domiciliaria. ¿Qué quiere decir esto? Usted ha estado enfermo y de pronto necesita una ayuda preventiva principalmente. Vamos a hablar de un proyecto que está haciendo la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Y es por eso que tenemos a dos de nuestras invitadas en el día de hoy. Tengo a mi izquierda la doctora Aura Lucía Sierra, ella es directora ejecutiva de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Aura, bienvenida a Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acompañándolos hoy. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. También está Cristina Maso, directora del proyecto teleasistencia domiciliaria Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Cristina, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, Natalia y buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Muy bien, vamos a iniciar un poquito como contándoles un poco acerca, rompiendo un poco los paradigmas. Porque yo sé que muchas de las personas que van a ver este programa se van a preguntar de dónde sale ese proyecto, para qué es. Pero vamos a empezar hablando básicamente como del proyecto macro, de la parte de dónde se desprende este gran proyecto. Esta es una prueba piloto, queremos aclarar que es una prueba piloto, teleasistencia domiciliaria es una prueba piloto, pero también hay como una mamá, hay como una… Hay un movimiento internacional de donde se desprende, hay un movimiento internacional que es la Cruz Roja, de ahí se desprende la Cruz Roja Colombiana. Exactamente, y ahora nos va a contar un poquitico de sus comienzos de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Hay que aclarar también que hay 32 Cruz Rojas Colombianas en cada departamento, pero hoy vamos a hablar específicamente de la Seccional Antioquia. Muy bien, sí. Les cuento que nosotros formamos parte de un movimiento internacional que es el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Este movimiento se creó hace más de 150 años en el mundo y en Colombia tenemos presencia hace más de 100 años. En Antioquia específicamente el año pasado cumplimos 90 años, este año estamos cumpliendo 91 años ya de presencia humanitaria en el departamento de Antioquia. Entonces, como tú bien decías, en Colombia existe la Cruz Roja Colombiana, pero en cada uno de los departamentos del país existe una seccional de la Cruz Roja. Para este caso, entonces es la seccional Antioquia. En la Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia entonces nace un nuevo proyecto de teleasistencia domiciliaria. Cristina, explíquenos qué es este proyecto. Teleasistencia domiciliaria hace parte de un gran proyecto que se llama Soluciones en CTI y en Telesalud para el departamento de Antioquia. Ahí hay tres componentes, telemedicina, teleeducación y teleasistencia, que a su vez se divide en dos modalidades, la teleasistencia prehospitalaria y la domiciliaria. La teleasistencia domiciliaria, como la enfoca la Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia, es para el seguimiento y acompañamiento de usuarios que fueron diagnosticados con diabetes o con hipertensión, con el ánimo de que tengan una mejor adherencia a tratamiento y hábitos de vida saludable, apuntando también a que con esos buenos hábitos, con esa adherencia podamos disminuir el número de consultas por urgencias, por atención prioritaria y de hospitalizaciones. Bueno, hoy tenemos un nuevo teléfono, 263-9149, 263-9149. No es el mismo teléfono de todos los días, entonces lo voy a repetir, 263-9149. Para que usted llame, se comunique a ver si más adelante puede estar en este, que ahora es proyecto, es importante aclarar que en este momento es un proyecto, ya tienen a las personas elegidas, pero sí es importante que entendamos qué es lo que va a pasar en Antioquia con la teleasistencia domiciliaria. Cuando hablamos de la misión de la Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia, nos podemos referir a que, Aura, por favor. La misión de la Cruz Roja en general, como movimiento, es prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas sus circunstancias. Eso es lo que nos invita, es a que nosotros desde nuestra institución estamos velando siempre por encontrar cómo prevenir, cómo contribuir a prevenir la violencia, a prevenir los desastres, a crear hábitos de vida saludable que nos permita prevenir enfermedades más graves y de mayor trascendencia. Entonces, este proyecto encaja muy bien con la misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, que es lo que nosotros hacemos en la Cruz Roja todos los días. ¿Esas enfermedades de mayor sufrimiento podríamos nombrarlas cuáles serían, Aura? Pues básicamente este proyecto está trabajando con dos patologías que son hipertensión y diabetes en personas desde los 18 hasta adulto mayor o personas como en situación de soledad que requieren un acompañamiento, que básicamente es como el cubrimiento que tenemos, pero claramente este servicio apunta a muchas más posibilidades desde el campo médico o desde el campo humanitario hacia futuro. Cristina, pero ¿por qué escogieron la hipertensión y la diabetes? No escogieron otras patologías. Muy bien. En principio porque de acuerdo a la estadística que nos da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que dice es que la tendencia a nivel mundial es de que se diagnostique esta patología, ambas patologías, a edad más temprana por los hábitos de vida que tenemos, más sedentarios, nos cuidamos menos, estamos muy enfrascados en la actividad laboral y sacamos poco tiempo para hacer otra actividad que represente bienestar físico y de pronto que nos baje esos niveles de estrés, comemos mal y en esa medida el diagnóstico es para gente más joven y la tendencia es que se aumente la población para el año 2030. Entonces el planteamiento es que podamos atender con tiempo esas patologías de manera que no lleguemos a una situación de crisis. Un usuario, un paciente que es diagnosticado con diabetes y no se cuida, más tarde será sí o sí un paciente renal. Cuando ya nos llevan a un estado de diálisis, por ejemplo, mi opción ya no es cuidarme, ya es esperar a que tengamos un trasplante de riñón. Si soy una paciente con hipertensión y no me cuido, más adelante voy a tener problemas coronarios. Entonces la idea es que tengamos prevención de estas dos enfermedades. Muy bien, tenemos ya una llamada desde Robledo. Ana López, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia, Miguel y a las invitamos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el tema tan interesante que traen el día de hoy. Quisiera hacer varias preguntas y me van a disculpar que sea tan larga en cuestión de preguntarles. Tranquila. Perdón, Danestés, tengo que preguntarles a las dos invitadas. ¿Cuáles serían los requisitos para poder pertenecerle a la teleasistencia domiciliaria? ¿Qué enfermedades en sí cura el proyecto? ¿Y qué población tiene derecho a este proyecto también? Entonces les agradecería porque en este momento ando pues con una, a ver, como con una situación en cuestión de mi salud, pero sí quisiera que ellas me explicaran como más a fondo acerca de qué enfermedades puede cubrir el proyecto. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Claro que sí, Ana. Primero que todo, hay que hacer claridad otra vez. Esto es un proyecto, ya las personas están escogidas, ya están elegidas, pero ya Cristina te va a explicar todo muy bien. Muchas gracias por conversar con nosotros, por paribolear con nosotros. Empecemos hablando entonces, su primera pregunta fue, ¿cuáles enfermedades? Ya las habíamos dicho, hipertensión y diabetes. La población que eligieron en este proyecto. Estamos trabajando con 315 usuarios que pertenecen al área metropolitana, están en la IPS Promedan, como tú lo dijiste Natalia, estamos en prueba piloto, entonces no todo el mundo en este momento podrá tener acceso al proceso más adelante y es la intención de que quede como una línea de servicio de la Cruz Roja, entonces sí podremos estarles contando de qué manera podrán acceder al servicio. Entonces en este momento 315 usuarios en edades entre 18 y 79 años de edad. Pero entonces estos ya están escogidos, ¿cómo hace Ana para que esté muy pendiente de la información? ¿Cómo hace Ana para seguir en contacto con ustedes y para saber cómo sigue entonces este proyecto? Nosotros vamos a hacer el primer simposio de teleasistencia domiciliaria el 28 de junio, el próximo miércoles, con la idea de llevarles esta información a los tomadores de decisiones de las entidades del sector salud, pues para que ellos sepan, hay una demanda que hace el usuario, hay una necesidad también sentida por parte de las instituciones, es contarles de qué va el proceso, cuál ha sido el aprendizaje y cómo podemos hacer ese enlace para que los usuarios puedan acceder y próximamente estaríamos de cara a la comunidad contando de qué manera podíamos hacer el acceso. Muy bien, continuamos aquí en Parigüeleando con vos, hoy estamos hablando de teleasistencia domiciliaria. Hay una pregunta que yo sé que los televidentes tienen y cuáles son los objetivos principales de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia ahora. Esos objetivos que nos enmarcan y que nos dicen, bueno, estamos trabajando para esto, ¿cuáles serían esos objetivos? Bueno, dentro de nuestra misión de prevenir la vida del sufrimiento humano, nosotros tenemos tres objetivos, tres grandes objetivos básicos que son prevención de la violencia, es decir, crear entornos de paz, contribuir a crear entornos de paz, mantener hábitos de vida saludables, o sea, promoción de vida sana y segura y trabajar todo el tema de gestión de riesgos de desastres. O sea, que nuestros tres grandes objetivos son prevención de riesgos de desastres, una vida sana y segura y una prevención de violencia y una promoción de la paz. Son nuestros tres grandes objetivos. ¿Cómo los hacemos? Los hacemos a través de diferentes programas y proyectos que llevamos a las comunidades donde compartimos con ellos a través de diferentes metodologías personas, todos estos saberes, todos estos conocimientos y creamos en ellos hábitos de vida saludable, creamos principios y valores y creamos muchas situaciones que permiten que estas personas tengan una sana convivencia, que tengan sus propios medios de vida, que generen sus propios ingresos. Entonces, contribuimos en las diferentes comunidades a través de diferentes proyectos. Prevenir y aliviar el sufrimiento humano, uno de los grandes objetivos de la Cruz Roja Colombiana y de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Estamos hablando hoy de teleasistencia domiciliaria en Pariboliando con Voz y ya volvemos después de este corte. Y continuamos en Pariboliando con Voz a través de nuestro canal Telemedellín, 20 años con Voz. Estamos hablando de teleasistencia domiciliaria y nos encontramos en el Parque Gaitán. Ahí vemos pues algunas de las personas que están compartiendo con toda su familia, algunas personas que han querido acompañarnos también en el día de hoy y que siguen a nuestro canal Telemedellín en Pariboliando con Voz. Tenemos una llamada de otra televidente que se suma más al tema del día de hoy. Luz Marina Acevedo desde Tejelo, muy buenas tardes y bienvenida a Pariboliando con Voz. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, felicitaciones por el programa, siempre, cada día es excelente. Qué bien, Luz Marina. Les tengo una preguntita. Como llegué tarde al programa, tengo dos inquietudes. La teleasistencia, cómo hicieron para concretar y tener ya las personas que van a participar del programa. Y otra cosa, cómo hace una persona que quiera acceder al programa para ser parte de él y si tiene que ser específicamente de, no sé, decir de él o personas que tengan alguna EPS también pueden participar. Bueno y bienvenido todo lo que puedan hacer por el bien de nosotros, de todas las personas de la ciudad de Medellín y que sea para mejorar la calidad de vida y la salud. Excelente. Muy bien, Luz Marina, muchas gracias por comunicarse con nosotros y participar en nuestro programa. ¿Quién le quiere responder? Cristina. La pregunta fue cómo escogieron a las 315 personas que van a estar ahorita. Hay que hacer claridad otra vez, como usted acaba de empezar a vernos en Pariboliando con Voz, le contamos que eso es un proyecto y ya las personas, las 315 personas están escogidas. ¿Cómo se escogieron estas personas? Bueno, que pertenecieran a una EPS que estuviera pues en el Valle de Aburrá, sobre todo porque si bien el proyecto trabaja con tecnología, la idea es que como viene fuera del país, que si pudiera ser de fácil articulación con lo que tenemos en este momento en la ciudad. También el criterio o uno de los criterios era que estuvieran diagnosticados con la patología, que estuvieran en rango de edad de entre 18 y 79 años, que dispusieran de mínimo un cuidador, muy importante esto porque sin el cuidador nosotros no podemos hacer un enlace para el proceso de prevención y promoción que es lo que buscamos, más que para la atención en crisis. Si bien el proyecto tiene un escenario y unos protocolos para este tipo de eventos, pues la idea es que no lleguemos a ese punto de la enfermedad, también estábamos pidiendo que dispusieran de una línea de teléfono fija o un teléfono móvil, podía ser de flechita o pues si tenías un teléfono o un dispositivo mucho más avanzado era ideal y que tuvieras la disponibilidad para poderte hacer una visita domiciliaria con una periodicidad mensual y pues pudiéramos hacerte ese seguimiento para ver cómo va la evolución de la patología. Tenemos que volver a decir para las personas que se están conectando que en este proyecto están trabajando en este momento para la hipertensión y la diabetes. Quisiera saber entonces de la teleasistencia domiciliaria también, Cristina, ¿cuál es el seguimiento y el acompañamiento que se hace? Usted decía que hay que tener un enlace no solamente con la persona que está sufriendo la enfermedad, sino también con la familia. Entonces, ¿cuáles son estos puntos? La estrategia de intervención está basada en una plataforma robusta, en una tecnología, un software y unos dispositivos. Entonces, lo que hicimos fue generar una matriz que cruzaba el rango de edad y el nivel de riesgo del usuario. No es lo mismo hacer intervención en un usuario que está mucho más joven, digitalmente es bastante funcional, a un usuario mayor con problemas de movilidad que permanece en el domicilio. Entonces, lo que hicimos fue valorar estos criterios y de acuerdo a eso dijimos si era o no candidato a un dispositivo y a todos eso sí, les pusimos una línea de un número de teléfono de contacto fijo a través del cual pueden hacer comunicación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algunos tienen dispositivo para un evento de crisis y a todos se les hace una visita domiciliaria al mes. También de manera transversal hay todo un tema de formación que es realmente lo importante y también lo innovador del proceso y es que la pretensión es que hagamos cultura del autocuidado. Con eso realmente podemos decir que se haga ese click mental y pensar que la salud mía no está a cargo del médico o del sistema, sino que yo tengo una corresponsabilidad y por eso montar todo un módulo de formación que impacte en la conciencia del usuario. Sensibilizarme yo mismo de que puedo seguir adelante, que puedo hacer prevención. Queremos recordarle a todos ustedes, nuestros televidentes, la línea telefónica para que usted llame, pregunte, consulte con nuestro tema del día de hoy, teleasistencia domiciliaria. Ahora, la Cruz Roja Colombiana, ¿cómo se financia? Es una pregunta que se la quiero hacer porque muchas personas, podría ser, a veces se preguntan, bueno, ¿y de dónde salen los recursos para la Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia? ¿Cómo se financian ustedes? Bueno, esa es una súper buena pregunta. Nosotros, diferente de lo que muchas personas piensan, somos una entidad privada, sin ánimo de lucro y somos autosostenibles. Es decir, nosotros debemos generar nuestros propios ingresos para poder subsistir como institución y para poder hacer toda la labor humanitaria que nosotros hacemos en el departamento de Antioquia. Entonces, nosotros lo hacemos a través de líneas productivas. Nosotros tenemos unas líneas productivas por las cuales cobramos y que nos generan unos ingresos y te cuento, por ejemplo, que tenemos, tenemos un instituto de formación para el trabajo donde damos cursos afines a nuestra misión, primeros auxilios, conductores de ambulancias, camilleros, en fin, todos cursos afines, cursos de gestión del riesgo que nos permite, a la vez que prestamos un servicio a la comunidad, pues también financiarnos. ¿Esas líneas productivas son sin ánimo de lucro o...? Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. Lo que la línea productiva genera de ingresos es lo que nos permite a nosotros mantenernos como institución y a la vez hacer toda la labor humanitaria que hacemos en el departamento de Antioquia, que es bastante, que es significativa y que nos permite llegar a las comunidades con las que trabajamos. También trabajamos, tenemos cooperantes del exterior que financian proyectos. Tenemos otras sociedades de la Cruz Roja en el mundo. Tenemos otros cooperantes, diferentes entidades que cooperan con Antioquia y con Colombia. Y bueno, las líneas productivas que como te contaba, parte del instituto tenemos, por ejemplo, hacemos atención de eventos masivos en los partidos de fútbol, en los conciertos, donde hay grandes multitudes, hay presencia de un organismo de socorro y nosotros hacemos presencia en eso y digamos que por esos servicios también nos pagan. Nosotros también tenemos puntos de primeros auxilios, nosotros vendemos botiquines, trabajamos muy fuerte gestión del riesgo de desastres, todo lo que es prevención. Trabajamos con empresas como Empresas Públicas de Medellín, como Ecopetrol. Entonces eso nos permite generar unos ingresos que se devuelven en su totalidad a la comunidad a la que nosotros nos debemos. Esto es una entidad privada pero sin dueños. Realmente los dueños es la comunidad, que es hacia donde nosotros dirigimos todos nuestros esfuerzos productivos. Y hay que también recordar que es la comunidad la que ayuda constantemente a la Cruz Roja porque siempre están haciendo donaciones, hay jornadas donde la gente aporta la Cruz Roja y eso también me imagino que es parte como de las entradas de la Cruz Roja. Yo me voy a devolver, ahorita que estábamos hablando con Cristina, que Cristina nos está hablando de un software, de unos dispositivos, pero entonces eso como funciona, se le cuelga el dispositivo a la persona o está en la casa. Háblenos pero bien, bien paisa, que lo podamos entender muy bien, que es lo que ustedes le entregan a las personas. Bueno, el dispositivo depende del perfil que tenga el usuario. Hay varios, por ejemplo hay un colgante que sobre todo es para una persona que permanece en el domicilio, que tenga reducción de movilidad, que de pronto se queda todo el día solo en la casa. Tiene un rango de 40 metros lineales, entonces tú te puedes ir para la terraza, para el solar y allá vas a poder accionar, pulsar el botón y pues desde ahí se genera la alarma. Cuando esa alarma se genera, inmediatamente en la central de atención que está en la sección a la Antioquia, se despliega toda la información del usuario. Me sale el nombre completo, me dice en qué dirección está, qué patología tiene diagnosticada, la medicación, en fin, toda la parte médica y también la información del cuidador. ¿Para qué me sirve eso? Porque es la oportunidad en el servicio a lo que también le estamos apostando. Si yo llamo a una línea de emergencia, cualquiera puede ser, se demora más de los 40 segundos en atender la llamada y tiene el usuario que empezar por identificarse. Me llamo Cristina Mazo, es que yo sufro de diabetes, soy insulino dependiente, en fin. Mientras que cuando la llamada la recibimos a través del dispositivo, nosotros tenemos un par médico, una persona del sector salud que tiene toda la información del usuario y va a poder desarrollar un protocolo de atención en un tiempo récord para poder darle una atención oportuna a esa persona que llama. Hay otros dispositivos, por ejemplo el GPS, entonces ya es un adulto mayor, mucho más funcional, digamos, él va y cobra la pensión o merca o se va para misa. Hace lo mismo que el botón, pero aparte de eso me lo georreferencia. Entonces, en el evento que la persona tenga algún tipo de crisis, pues el sistema me permite también ubicarlo en el lugar donde se encuentra. Hay otro que es un teléfono para la formación, es una… nos permite hacer videoatención, media hora de formación. Muy interesante, digamos, este aparatico porque ese tiempo que de pronto a mí el sistema no me da, yo tengo una persona que me da unas indicaciones, unos tips durante media hora. Mejor dicho, está todo completamente calculado. Estamos hablando de teleasistencia domiciliaria desde el Parque Gaitán, rico para tomar un tintí con un café, para que disfrutemos aquí en Parigüeleando con vos. Vamos a nuestro segundo corte de mensajes institucionales, agradeciéndoles de verdad estar con nosotros a ustedes televidentes. Ya regresamos. Y continuamos Parigüeleando con vos, estamos desde el Parque Gaitán en Manrique y estamos hablando de la teleasistencia domiciliaria, teleasistencia domiciliaria con la Cruz Roja colombiana seccional Antioquia. Bueno, están todavía preguntando muchas personas, pero eso va a ser con la EPS, eso va a ser solamente con la Cruz Roja, ¿cómo se va a implementar? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El 28 de junio, el miércoles 28 de junio, vamos a hacer el primer simposio de teleasistencia domiciliaria en Colombia. Ahí los invitados son los tomadores de las empresas del sector salud con el objetivo de socializarles cómo funciona un servicio de teleasistencia domiciliaria y cómo se articula con el sistema de salud. A ellos, ¿qué beneficios les trae? Y sobre todo al usuario, ¿qué bienestar les representa? Muy bien. Solamente entonces, si tiene la plataforma ahora, como decía usted ahorita antes de entrar del corte, ¿que solamente la EPS la puede hacer o solamente la Cruz Roja puede implementar la estrategia? Pues en este momento somos nosotros quienes hemos desarrollado la plataforma y en alianza con las EPS y las IPS nosotros prestaríamos el servicio a los afiliados a esas instituciones. Probemos que el servicio como operativo lo tenemos nosotros montados en la Cruz Roja. Gracias. 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 Gracias.